El pasado domingo, la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, inauguró las mejoras de la calle 59 que van del Parque del Centenario al centro de la ciudad, sin que esa obra estuviera lista. Ya que incluso hoy día es notorio a simple vista lo que falta por hacer en ese proyecto, mismo que deberá continuar el actual titular del Ejecutivo Rolando Zapata Bello. En ese tramo, lo único que se concluyó fue la sustitución del pavimento de asfalto por otro de cemento. El resto de las acciones de esa obra están incompletas. Falta terminar la pintura de fachadas, colocar las nuevas aceras y guarniciones, poner la red eléctrica, instalar luminarias y retirar los postes de Telmex y la Comisión Federal de Electricidad. En unos tramos todavía están en construcción las aceras y en otros hay canales entre la banqueta y el arroyo, y en otros más hay andamios ocupando el paso. Lo que representa un peligro para el peatón, quien se ve obligado a caminar en el arroyo. Las obras incompletas también entorpecen la circulación de vehículos. Se ignora cuándo estarán listas esas obras, pues el nuevo gobierno estatal no ha puesto fecha al respecto. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.